Y gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad, por su humildad de venir a recibir y abrir sus corazones para recibir de la gracia del favor de Dios que nos ha sido dada. Como que el tiempo aquí, pero se va así corriendo, salgo de Cuba y cuando llegamos digo, voy a disfrutar unos días aquí, me voy a perder en el tiempo, cuando vengo a ver se me fue el tiempo ya y tenemos que estar regresando, entonces hay que aprovecharlo. Me dieron el privilegio y responsabilidad de compartirles brevemente este tema. ¿Por qué debemos hacer invasión? ¿Por qué consideramos que usted debe hacer invasión? ¿Que usted debe seguir haciendo invasión? Por las gracias del Señor, este es el séptimo año que hacemos invasión en Cuba. Damos tantas gracias a Dios por habernos conectado, por esa conexión divina maravillosa con el apóstol Jorge Ledesma y con este maravilloso ministerio, a quienes honro al apóstol y a la profeta y a todo este gran equipo de ministerio que nos ha dado también el privilegio de estar compartiendo. ¿Por qué debemos hacer invasión? Bueno, en Cuba dicen el que da primero da doble, me dieron 30 minutos, después de mí le toca al pastor Cristian, entonces si yo le tumbo el tiempo a Cristian, esto queda entre familia y bueno, se tendrá que ajustar él. Rápido, invasión. Diga conmigo, ¿por qué debo hacer invasión? Invasión es una gran estrategia dada por el Espíritu Santo a su iglesia para estos últimos tiempos. Creemos que es una estrategia dada por el Espíritu Santo, una poderosa estrategia. Su propósito o el propósito de invasión es llevar al pueblo de Dios a cumplir la gran comisión. Por ser esta una visión con la dinámica del Evangelio del Reino de Dios, repito, por ser esta una visión con la dinámica del Evangelio del Reino de Dios, vemos los principios de este reino en cada área cuando se aplican. Son puros principios del Reino de Dios. El Reino de Dios tiene características como las que ustedes conocen y cuando le mencione ahora algunas de ellas, usted las va a ver continuamente presentes al realizar invasión del amor de Dios. Por ejemplo, el Reino de Dios es invasivo. Diga conmigo Reino y diga Imperio. Los que venimos de países que fuimos muy formados en el humanismo, nos choca eso de Reino, Imperio, invasor. Entonces, sería bueno que usted en este instante quite la cara de cristianito buena gente y ponga cara de invasor. Mire al del lado y dile me estoy volviendo violento. Amén. Me estoy volviendo invasor porque es el reino, es el reino de Dios. Está conmigo. No es una mansa y noble iglesia evangélica, es el reino invasor de Dios. Tiene usted que empezar a ponerse ya con cara de violento, ponerse con cara de agresor. No, 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 tienen todas, están medio dormidos. El reino de Dios es invasivo, es decir, siempre está enfocado en guerrear, en conquistar y en expulsar al falso reino de Satanás. El reino de Dios siempre está guerreando, siempre está empujando más, siempre está conquistando y poseyendo. Lucas, capítulo 10, versos 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. 18. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada nos, y nada les dañará. Diga conmigo, guerrear, conquistar, derribar, expandir, esas son características del reino de Dios. Siempre está expandiéndose. El reino de Dios es colonizador y una de las, y colonizador también significa culturizador. El reino de Dios es colonizador, provoca transformación en todas las áreas de la vida, de los creyentes y de la sociedad donde llega, en la familia, en la educación, en la economía, en todas las áreas penetra y conquista. Diga culturizador. Cambia, transforma el modo de hablar, el modo de expresarse, la manera de pensar. Y esto lo vamos a encontrar al realizar invasión. Existen innumerables testimonios a través de invasión. Existen innumerables testimonios de transformación de personas, de familia, de iglesias, de comunidades. ¿Por qué? Porque el reino de Dios penetra, coloniza, culturiza. Invasión del amor de Dios tiene una cultura de transformación. Hay alguien acá o ahí, te vuelve, te hace de la iglesia otra cultura. Eso lo hemos experimentado nosotros. Provoca una nueva cultura en la iglesia. Y no puedo hablar detalle. Sé que hay tantos testimonios aquí de los que lo han practicado. De los que han estado trabajando con invasión. Además, nunca termina ni se detiene. El reino de Dios nunca termina de obrar y nunca se detiene. Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice, otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Hasta dónde hay que llegar? A todo el mundo. ¿Hasta quiénes? A toda persona. ¿Qué área? Todas las áreas. ¿Qué se propone invasión? Llegar a todo, penetrar a todo, poseerlo todo, conquistar todo, tomarlo todo, dominarlo todo. Poner a Jesús como dueño de todo, como Señor de todo. Cuando comienza aquella invasión, viene un espíritu de conquista en tu iglesia, en tu pueblo que no te puedes detener. Das gracias a Dios por lo conquistado, pero no te detiene. Prosigues a la meta, a una nueva meta. Hay que llegar hasta lo último. ¿Alguien está aquí hoy? Dios está diciendo quiero llegar hasta el último de la tierra. ¿Lo crees? Bueno, ese es el reino y ese es el espíritu de invasión. Nunca, es decir, es para leudarlo todo, penetrar a toda área de la sociedad, penetrar a todo etnos, penetrar a toda cultura. Invasión no se puede detener hasta que haya sido alcanzado el último de los pecadores de la tierra. Y hasta que se haya conquistado el último rinconcito del planeta. Hasta ahí es la meta. Así que toca al del lado y dile, nos queda trabajo. Vamos, vamos. Alguien levanta la mano y dice, nos queda trabajo. Le queda trabajo a mi ministerio. Pero, pastor, todavía no he conquistado la ciudad. Pero el Señor dice, vas a ir conquistando tu ciudad. Pero vas para otra provincia. Pero vas para otro estado. Pero vas a brincar las fronteras. Y a la par que sigue la conquista, te veo tomando aviones, aeropuertos, economía, recursos. Hay un rincón en la tierra esperando por ti. Hay un etnos esperando por tu gente. Hay un lugar esperando por los tuyos. Es decir, esta gente, déjame separarme de ellos, esta gente de invasión, esta gente nunca se sacia. Son insaciables esta gente. Son indetenibles esta gente. Cuando me llaman allá de Cuba, mi esposa y familia le dije, esta gente son indetenibles. Por la mañana arranca la convención y ya esta noche están metiendo tremenda bomba aquí. Esta gente no se detiene. Equipamiento, liderazgo. Cuando atrapé esto, no, yo daba un disipulado al mes. Cuando vengo aquí, no, aquí hay disipulado todos los lunes. Entonces, bueno, pues a meter disipulado yo también allá. Esta gente no se sacia. ¿Cuántos quieren ser insaciables? Señor, dame un espíritu insaciable. Indetenible. ¿Por qué debo hacer invasión? El reino de Dios siempre está en movimiento. La visión genera movimiento. Y este genera el poder, desata el poder de Dios. ¿Por qué? La visión genera movimiento. Y el movimiento desata el poder de Dios. El poder sobrenatural de Dios siempre está presente en todo lo que se haga en invasión. Siempre se manifiesta la gloria, lo sobrenatural, los dones, el ministerio, la obra del Espíritu Santo. Usted va a ver un movimiento de evangelismo, pastoreo o afirmación. Se provoca un movimiento. Movimiento para equipamiento. Movimiento de disipulado. Movimiento de comisión, nuevas comisiones, envío, nuevos territorios, nuevas iglesias, nuevos ministerios surgiendo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Todo es un movimiento. Hay un movimiento de alma, salvación de alma. Un movimiento de milagro. Un movimiento de testimonio. Un movimiento de finanza. Un movimiento de expansión. Hay un movimiento tremendo en cada área. Porque la visión genera movimiento. Y el movimiento desata el poder de Dios. Y aún ahí viene el poder de Dios para hacer riqueza. Que iglesia que practica invasión no se desatan las finanzas. Se multiplica las finanzas. El pueblo empieza a experimentar milagros en todas las áreas. Esto lo trae esta visión de movimiento y de expansión. El reino de Dios no trabaja con fórmulas o tradiciones. Sino con principios. Así, esta visión no se basa en fórmulas o tradiciones. Sino en principios del reino de Dios. Es decir, puede ser adoptada en cualquier iglesia. En cualquier organización. En cualquier cultura o etnos. En cualquier raza, cultura. Ella penetra en cualquier área de la sociedad. No tiene límites. Está comprobado. No tiene límites. Se puede adaptar en cualquier lugar. Usted la puede llevar a cualquier comunidad. Nosotros decíamos, ¿cómo lo haré en Cuba? ¿Cómo lo haré? Bueno, aquello cayó como anillo al dedo en mi país. Y llegó en un tiempo donde teníamos la mayor persecución y prohibición del gobierno y del sistema. Era lo peor. Pero invasión fue como la levadura que cayó en la masa. Fue leudando. Fue leudando. Y de tal manera, una de las cosas más prohibidas en mi país era para tirar los folletos. Una de las cosas que más te condenan y consideran uno de los altos delitos que le pueden imponer muchos años de prisión. Es que usted empiece a reproducir un material escrito no autorizado por el gobierno. Bueno, resultado. Como que se nos apretó la situación en todos los lugares, nos empezaron a tirar los folletos en una de las oficinas principales del Comité Central del Partido Comunista en La Habana. Y de ahí llevábamos los miles y miles de folletos por todo el país. Porque invasión va penetrando y llega hasta la casa del César. Como Pablo. Saludo a la casa, a la familia del emperador que mata cristianos. Le metimos dentro el reino de Dios. Prepárese para poner el reino en las casas de gobierno, en las universidades, en las unidades militares, en cada lugar. Toca al que está a tu lado, dile, no me detengo. Diga, este año no me detengo. Allá arriba se me durmieron. ¿Qué dicen allá arriba? No me voy a detener. Toca al de lado. Dile, ya algo se me está moviendo dentro. Ya, algo se me está moviendo dentro ya. Me dieron hasta las doce del día, pero voy a ser humilde y voy a terminar en cinco minutos. Porque ya el pastor Cristian me está mirando con ojo. ¿Te quitas o te saco, cubano? Invasión del amor de Dios es corporativa. Es una visión corporativa. El reino de Dios es corporativo. El reino de Dios envuelve al cuerpo entero. Todo el mundo tiene funciones. Todo el mundo es importante. Todo el mundo tiene una gracia especial. Nadie se puede quedar fuera. El reino de Dios es corporativo. Es decir, trae propósito, trae el propósito de todos. No excluye a nadie. Y todos pueden desarrollar su visión personal dentro de esta visión global. Todo el mundo puede realizar su visión personal dentro de esta visión global. Pero yo tengo deseo. Mi sueño es lograr tal cosa. Aquí pega. Pero se lo digo de verdad. No le digo que como un cumplido. Pero mi sueño es avanzar en tal área del ministerio, de la política, del gobierno, de la economía, de la cultura, de la ciencia, déjame decirte que lo tuyo pega aquí. No tienes que dejar a nadie afuera. No tienes que dejar a nadie afuera. Diga conmigo, visión corporativa. Toda la iglesia está involucrada. En especial los niños. Los primeros que nos abrían camino en algunos lugares más cerrados, en áreas militares, donde era prohibido ni abrir la boca. Los primeros que penetraban eran los niños. Y los militares terminaban leyendo los folletos y recibiendo las invitaciones que los niños comenzaron a llevar. Porque esto es corporativo. Bueno, dale el aplauso a Jesús. Estoy tratando de disparar como una ametralladora. El escudero me dejó, ni agua me brinda para que yo me calle pronto. Gracias. El fin de todo lo que se haga y se conquiste es para que el Señor Jesús reciba toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Toda la pasión es entregarle a Jesús la honra, la gloria. Esa es la actitud del corazón de los que practiquen invasión y que puedan ver la gracia de Dios. Apocalipsis 4, 10 y 11. Ese es el centro del propósito. Te amamos, Señor. Queremos darte toda la gloria. Tú lo mereces todo de nuestras vidas. Como alguien decía, prefiero gastarme que oxidarme. Invasión no te va a dejar tranquilo. Siempre eso está en movimiento. Y yo digo igual, prefiero gastarme que oxidarme. No quiero estar tranquilo. No quiero que el cuerpo de mi ministerio esté medio oxidado por aquí y por allá. Quiero que esté todo pero acelerado. ¿Cuántos anhelan eso en su vida y ministerio? Es decir, esta visión del reino ha traído cuatro etapas que he podido identificar en mi ministerio. Ya esto es personal. Le estoy compartiendo estos principios de invasión sobre la experiencia que hemos practicado. Le estoy, repito, hablando desde un punto muy personal de lo que hemos experimentado. Al hablarle esto, le estoy dando testimonio que ha logrado en nosotros. Y le mencionaba, hay cuatro etapas principales que he identificado en nuestro ministerio. La primera fue el fundamento. Cuando comenzamos a hacer invasión, vimos que primero nos tomó X tiempo de ir poniendo el fundamento de invasión. Que provocó hasta que invasión se hizo parte de la vida y del ministerio de la iglesia local. Invasión no era una opción. Invasión era parte de la vida y el movimiento de la iglesia local. Por tanto, la considero una etapa de fundamento. Aunque se convertía en personas, ganábamos personas, empezamos a experimentar eso. Pero la primera etapa fue como un fundamento. Segunda etapa, el crecimiento. Sobre el fundamento, esto trajo crecimiento del pueblo, de la iglesia. La tercera etapa, el crecimiento provocó multiplicación. Vino otra etapa preciosa, dura, de trabajo duro, de batallas. Aquí no hay nada suave. El reino de los cielos, el reino de Dios acá es violento. Se hace violencia, hay oposición, hay guerra. Aquí nada es suave. Si le digo, ay, todo es bueno, qué bonito, qué maravilla. A mí no me aconteció así. Esto ha sido fuego, batalla, darle el pecho todo el tiempo. Pero vimos la otra etapa de multiplicación. Ya el número de gente, no solo crecimos, sino que nos multiplicamos. Y la última etapa, la identifico así, fue a partir de invasión 2022. A partir de, ya de mayo, aunque apenas estaba el centro del trabajo de invasión, comenzamos otra etapa que no la habíamos planificado. Vino la estrategia de Dios con el colapso total económico de la nación, de todas las cosas. Bueno, esto fue oportunidad para el reino de Dios. El reino de Dios siempre aprovecha cualquier etapa en una nación, en un ministerio, en un lugar, en una familia. No hay límite. Y ante un colapso económico como nunca antes, tengo 55 años, jamás había vivido nada de los desastres en cualquier área en mi país. ¿Para qué hablarlo? Entre ellos la economía, por supuesto, y el transporte de una manera terrible. De tal manera, cero, cero, por donde quiera. Ahí vino la estrategia y le llamo expansión. De junio, mayo a junio, del 2022 a diciembre, nada más la iglesia local nuestra abrió 11 nuevas sedes. 11 nuevas sedes. Y eso provocó más conversiones, más crecimiento, más liderazgo, más ministerio. Si no nos permitían construir un lugar, y aún la carpa de que habló el pastor era prohibida, sin derecho a nada. Bueno, ahora le hemos abierto, nada más en la iglesia local, 11 nuevos lugares, nuevas construcciones, nuevas edificaciones, nuevos lugares, nuevos ministerios, que van camino a convertirse a nuevas iglesias, hijas. Ha sido una etapa que le he llamado expansión. Esa se la comparto hasta ahí. Aunque me quede una hora, termino en dos minutos. Culmino. ¿Por qué debemos hacer invasión? ¿Por qué usted debe hacer invasión? Debes de tocarme al del lado y dile, estoy seguro que quieres hacer invasión. Tócalo, tocalo. Estoy seguro que quieres hacer invasión. ¿Por qué usted debe hacer invasión? Primer lugar, porque tenemos muy poco tiempo para cumplir la gran comisión. ¿Cuántos sabemos que estamos en el último tiempo? ¿Cuántos sabemos que queda poco tiempo? Nos queda muy poco tiempo para cumplir la gran comisión. Y quedan demasiadas personas por alcanzar. Queda muy poco tiempo. Hace falta una visión corporativa, pero que sea una explosión. Porque pescando anzuelo con anzuelo no la vamos a lograr. Y el tiempo es muy poco. Número dos. Usted necesita una visión corporativa que involucre a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Vas a tener que convertir en obreros hasta los más vagos, los más haraganes de la iglesia. Los más religiosos, los más fríos, los más tibios, los más tímidos, los más carnales de la iglesia. Se van a tener que meter completo. Invasión los va a involucrar, los va a empujar. No se quedarán fuera. Necesitamos el cuerpo entero porque es demasiada la mies y muy poco los obreros. Por eso necesitamos una visión corporativa como invasión del amor de Dios. ¿Por qué usted tiene que hacer invasión? Ya no le digo que debe. Ahora me estoy yendo un poco más allá. Toca al de lado y dile, tienes que hacer invasión. ¿Por qué es necesario que usted haga invasión? Porque muchos cristianos se están yendo de la tierra sin explotar su potencial y sin participar de la gran comisión. Repito, muchos cristianos que usted y yo conocemos de tu iglesia, de la mía, de tu familia, de la mía, están yendo de la tierra sin explotar el potencial que tienen y sin cumplir la gran comisión la cual le ha sido encomendada a cada creyente y se van de la tierra sin hacer nada. ¿Qué esperan en el lado de allá? ¿Qué esperan en la eternidad? No hacen nada por el gran mandato de Jesús a cada creyente. Y se están yendo pacíficos, tranquilitos de la tierra, sin participar en nada. ¿Por qué es necesario hacer invasión? Hay mucho potencial sin descubrir en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo que está en tu iglesia. Hay mucho potencial. Si usted escucha testimonios, como los que muchos tienen aquí, de personas en invasión, gente que no le predicaban ni a su abuela, pero la estrategia de invasión fue tan práctica, tan sencilla y fue penetrando tanto que se han convertido en ganadores de alma y no son la gente más carismática, gente que usted la ve medio tullida, medio así y se convirtieron en tremendos ganadores de alma. Diga conmigo, hay mucho potencial. Levanta tu mano y diga, hay mucho oro en los bancos de mi iglesia. Diga, hay mucho oro, hay mucho potencial en mi pueblo y tiene que explotar en este tiempo. Vamos, dale el aplauso a Dios. Diga potencial. ¿Qué es potencial? Se lo dejo así. Potencial es lo que usted puede hacer, pero no lo hace. Lo que usted puede hacer, pero no lo hace. Y lo que usted puede ser, pero no lo ha llegado a ser. Potencial es lo que usted puede hacer, pero no lo hace. Y lo que usted puede llegar a ser Pero no ha llegado a hacerlo Y su potencial está ahí Tu iglesia puede llegar a hacer Tantas cosas que no ha hecho Tu ministerio está predestinado por Dios Para llegar a ser Lo que todavía no se ha convertido A ver si lo atrapa ahí ¿Por qué debo hacer invasión? Y es la última Porque donde la iglesia es dirigida por programas El pueblo se desenfoca La visión provoca que el pueblo esté enfocado En una misma dirección y espíritu La visión elimina La opción de que los creyentes tengan su propia agenda Sino una sola La agenda del líder, de la cabeza Esta visión de invasión Provoca que todos trabajen Y crezcan sin rivalidades Por posiciones o títulos Desconecta a la gente Del anhelo de posiciones y títulos Por medio de esta visión Por medio de esta visión No se escalan posiciones Por antigüedad Sino por frutos Ahí es donde muchos primeros Se convierten en postreros Y postreros en primero ¿Lo cree? Y por último El pastor o el hombre de Dios Es empoderado Como la cabeza constituida por Dios Para llevar a cumplir el propósito A todo el pueblo A través de esta visión El pastor es empoderado Como la cabeza del cuerpo de la iglesia local El hombre de Dios La cabeza El hombre de la visión Que guía, alimenta Es la brújula de guiar al pueblo A su propósito Dele el aplauso Póngase de pie Toca al del lado Dile, ¿te decides hacer invasión? A pastor Yo no sé Este año Pastor Mario Hemos pasado por tantas pruebas Todos las hemos pasado Pastor Pero me ha dado resultado En esto, en lo otro Y en lo otro Para nosotros No ha sido color de rosa Pero ahí vamos Y vemos los frutos A medida que ves los frutos Te vas activando ¿Está alguien acá conmigo? Levanta tus manos Y diga Padre celestial Gracias por invasión Del amor de Dios Diga Padre celestial En esta hora Abro mi corazón Abro mi espíritu No los oigo Para que el espíritu de invasión El espíritu de invasión El espíritu de invasión Los principios del reino de Dios Venga mi espíritu Venga mi iglesia Venga mi ministerio Padre en el nombre de Jesús Yo rindo todo programa Yo rindo todo programa Yo rindo la tradición de mi iglesia La tradición de mi ministerio Yo rindo todo formalismo Yo rindo toda pasividad De mi vida De mi ministerio De mi liderazgo Para ser encendido En el espíritu En el poder de tu reino Que venga tu reino Alguien grita Que venga tu reino Que venga tu reino a mi vida Que venga tu reino a mi familia Que venga tu reino a mi casa Que venga tu reino a mi iglesia A mi ministerio Que venga tu reino Alguien grita Que venga tu reino Que venga tu reino Que se haga tu voluntad Como en el cielo Aquí en la tierra Ahora 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 Padre en el nombre de Jesús Activo el espíritu de invasión Activo 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 Los espíritus De hombres De mujeres De Dios El espíritu santo De verdad Da testimonio Que lo que hablo Es verdad Espíritu Santo De verdad Activo Activa 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 Movimiento 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 En el corazón De hombres De mujeres De Dios Movimiento En el corazón De tu pueblo Movimiento Movimiento Del espíritu Recibe 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 Se ha activado Se ha activado Se ha activado Se abre Se abre tu espíritu Se abre tus ojos Se abre tu espíritu A este movimiento Del reino de Dios Sueños Visiones Revelación Estrategia Gracia Sabiduría Sea sobre ti Sea sobre ti Pastores Pastoras Hombres Mujeres De Dios Reciban Sean empoderados Sean empoderados Sean activados Con este fuego Con esta pasión Del reino de Dios En el nombre En el nombre De Jesús Amén 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 Dale el aplauso Foz Amén